Durante muchos años los desarrolladores se preocupaban únicamente por el tema de todo lo que tenía que ver con desarrollar páginas web. Ahora ellos tienen un universo un poco más grande y tienen que preocuparse no solo por el desarrollo de lo que se ve en los navegadores, sino también lo que tenemos desde nuestros dispositivos. Las pantallas empezaron a transformarse y ahora nos estamos enfrentando no solo a lo que tiene que ver con dispositivos de mesa o incluso portátiles, sino también a tablets, a smartphones y a smartwatch. Y no solamente, Sebastián, modificaron la forma en la que consumimos el contenido, sino también la forma en la que se estructuran, por ejemplo, las páginas. Este es el de Sebastián, no es el mío, tranquilos. Deja, que es el lugar tan bonito. No, no, tranquilos, no me pase a Apple, este es el de Sebas. Estos dispositivos, por ejemplo, Sebastián, reestructuraron también la forma en la que necesitamos crear y en la que vemos también las páginas web. Porque no es lo mismo cuando ves una página desde una tablet, cuando la ves desde tu celular o cuando la ves desde el computador, por ejemplo. Esas son las famosas web responsive. Lo que le permite a usted es ingresar a algún sitio sin tener que pasar por un montón de lugares adicionales. Por ejemplo, usted al ingresar al mundo de las aplicaciones, ya pasando finalmente a lo que nos compete en la editorial de hoy, usted se ahorraría un montón de pasos. Por ejemplo, si yo le presto mi celular y le digo entre a Google Maps, usted ya con el navegador abierto... No, ¿para qué el navegador abierto? Busco la aplicación Google Maps. Bueno, en fin, lo que quería mostrarle es que uno se ahorraba pasos abriendo la aplicación y no buscando en Google, Google Maps, y finalmente abriéndolo. No tiene Google Maps. Pero yo soy más astuta que tú y directamente iba a abrir a la aplicación de Google Maps y no a la página web. ¿Para qué buscarle a la página web? Yo a veces, Sebas, por ejemplo, no me acuerdo, o sea, como que el buscador, claro que lo uso, lo uso para ciertas cosas, pero ya uno tiene una aplicación para todo. Por ejemplo, si lo que necesito es buscar el significado de una palabra, pues no voy a abrir el buscador, voy a abrir mi aplicación del diccionario de la RAE. Si necesito traducir una palabra, no voy a buscar el traductor en el buscador, simplemente abro mi aplicación del traductor y lo hago. Si lo que necesito es una imagen, directamente me voy a mi aplicación de Pinterest, por ejemplo, y ahí busco las imágenes. Incluso si necesitas trabajo, puedes abrir una aplicación que te ayude a encontrar diferentes opciones de empleo y vos te empiezas a postular. Ahí finalmente todo gira alrededor de una famosísima frase que uno normalmente menciona, pero que a la final no cae muy en cuenta y que de eso precisamente es que se basa el cambio que hoy estamos viviendo en el mundo tecnológico y es debería existir una aplicación que debería existir una aplicación que abra mi carro, me abra la puerta, me prenda la luz, me acaricie el gato, cualquier cosa. Dicen algunos expertos, Sebastián, que nos encontramos ante el primer escalón de una nueva economía digital. Según un estudio que hicieron en CINET el 2020, el negocio de las apps móviles moverá aproximadamente unos 102 mil millones de dólares. El estudio, bueno, CINET es quien lo publica, realmente lo hace una firma de análisis que se llama App Annie y ellos hablan precisamente de cómo este mercado de las aplicaciones va a tener un valor muy superior al que tiene ahora más o menos para el 2020 y sobre todo hacen énfasis en lo significativo del cambio que este negocio de las aplicaciones puede traer para el mundo virtual. Finalmente lo que están diciendo y lo que están asegurando con este tipo de investigaciones es que el mercado de las aplicaciones está en crecimiento y que en algunos países en vía de desarrollo es como uno de los focos más grandes de ingresos, por ejemplo, en Brasil, Argentina, México y la India se han convertido en unas fuertes ingresos, en una fuerte fuente de ingresos, gracias, donde pueden tener algunos puntos de desarrollo. Yo no me las quiero dar de escéptica, Sebastián, pero a veces sí me toca hacer unos cuestionamientos porque de verdad no entiendo. O sea, ¿cómo un negocio como el de las aplicaciones puede convertirse realmente en una potencia económica, mi querido amigo? O sea, yo, Cristina Encapié, no recuerdo la primera vez que pagué por tener una aplicación. Todas las aplicaciones que he descargado de mi celular y que son súper útiles, son gratis. Vea, le voy a mostrar algo. De acá, dos de las aplicaciones que tengo son pagas. O sea, esta es una carpeta. Entonces, listo. Voy. La primera que es Slip Cycle es paga y la última que es para grabación de voz es paga. Tengo acá otras que también son pagas. Esa de Mayday la pagué. Tengo otras aplicaciones que funcionan para el tema pago. Y tengo por acá otras aplicaciones. Por ejemplo, esta que tengo acá, que dice Waythink, es una aplicación de aviación. Esta de la mitad también es paga. Y finalmente, la de aviación al día hay una suscripción premium donde yo puedo empezar a hacer compras dentro de la aplicación. ¿Cuánto has gastado en aplicaciones, Sebastián? Por ejemplo, unos 15 dólares. Es que tampoco es mucho. Tampoco es mucho dinero. Y además, tú haces parte, Sebastián, digamos, de una pequeña parte que prefiere tener unas aplicaciones en su versión premium o unas aplicaciones muy específicas. Sin embargo, la gran mayoría de los usuarios, Sebastián, y hay una gran tendencia en utilizar las aplicaciones que son gratis. Muchas personas prefieren utilizar unas versiones limitadas, por ejemplo, para no tener que pagar por ellas. Ahí es cuando yo digo, y donde no acabo de entender muy bien, cómo se supone que este negocio de las aplicaciones será el negocio del futuro. Mire, por ejemplo, con este tema de las aplicaciones gratis, mi querido amigo, Gartner, que es otra empresa consultora y de investigación de tecnología, hace algunos años, realizó un estudio donde concluyó que menos del 0,01% de las aplicaciones móviles serían realmente un negocio rentable. Eso significa, mi querido amigo, que para el 2018, el 2020, no sería realmente el negocio del futuro esto de las aplicaciones. Hemos hablado muchas veces del tema de aplicaciones tecnológicas y también nos hemos dado cuenta que este es un tema en crecimiento. Es un nuevo escalafón de la industria tecnológica, está obviamente en evolución, pero no solo debemos verlo desde el punto de la gente compra aplicaciones con su tarjeta de crédito, con su tarjeta de débito o con el medio de pago que utilice y posteriormente las usa. Hay gente que las baja de manera gratuita, pero dentro de la aplicación hay algunos otros formatos de comercialización que le permiten a este tipo de dispositivos o a este tipo de desarrollos monetizarse. Ahí es donde nosotros hablaríamos de las aplicaciones freemium, que son la mayoría de aplicaciones que le permite a usted bajar, pero si quiere llegar a un paso adicional, tiene que pagar. A eso es lo que nosotros llamamos freemium. Que es como la mitad gratis y la mitad paga. Exacto, es como algo que parece gratis, pero que a la final no lo es. Es como cuando le dicen no hay nada en esta vida gratis, las aplicaciones freemium son precisamente eso. Gracias por tu importante análisis, Sebastián, pero tenés razón. Sabes, por ejemplo, qué pasa mucho con los juegos. Hay muchas personas que descargan un juego, por ejemplo, lo disfrutan, lo juegan, se encariñan con el juego y de repente la aplicación del juego gratis te dice si quieres desbloquear los siguientes niveles, pues debes comprar la aplicación premium o con aplicaciones que tienen que ver con música, por ejemplo, que te dan ciertas características o ciertas posibilidades cuando es gratis, pero si quieres acceder a otras, te toca hacerlo pagando. Por ejemplo, las aplicaciones de audio por demanda, si usted, por ejemplo, no tiene Tigo como superador y no tiene la Smart App de Tigo Music, usted tiene que escuchar publicidad. O en Spotify también tiene que escuchar publicidad. Y en muchas de ese tipo de aplicaciones usted finalmente está escuchando cualquier tipo de contenido o viendo cualquier tipo de contenido y de un momento a otro tiene que empezar a pagar. Hay otro tipo de modalidad y es las que son In-App Advertising, que son las aplicaciones que antes, durante o después de su reproducción le empiezan a mostrar publicidad. Puede que se la muestren como una barra inferior que se compra a través de Google o alguna red de programática. Puede ser también que sea un video que está ya incrustado dentro de la aplicación o a la final usted deba pasar un montón de ventanas para finalmente acceder a los contenidos. ¿No te ha pasado que estás en una aplicación de un juego y te ofrece otro juego y después otro juego y después te pone a ver un video y después te tienes que ver a los Power Rangers y ya finalmente ves la aplicación? Sí, señor, me ha pasado. Eso significa, Sebastián, que aunque los usuarios de aplicaciones que hoy en día somos prácticamente todos nosotros preferimos las aplicaciones gratis, pues el mundo de las aplicaciones tiene una forma de ser rentable a partir de la publicidad, por ejemplo, haciendo que efectivamente usted y yo caigamos en la necesidad de pagar para que nuestra aplicación funcione muchísimo mejor de la que tenemos gratis. Pero eso no es lo único de lo que hablan las industrias de las aplicaciones en el tema de monetización. Si usted se pone a mirar, hay otra plataforma que se llama Amazon Underground, que fue el primer centro de descarga de aplicaciones premium gratuitas y los desarrolladores que deseen acceder a publicar gratis sus aplicaciones o juegos en Amazon Underground reciben ingresos según el tiempo que se usen sus desarrollos, dinero repartido por Amazon tras contabilizar lo obtenido por publicidad o también está el modelo de Opera, que es una plataforma que se llama Opera Apps Club en donde una cuota mensual, por una cuota mensual usted va a tener un gran catálogo de aplicativos y finalmente esa plataforma está repartiendo todos los ingresos entre los que estuvieron usando o los desarrolladores cuyas aplicaciones fueron utilizadas por un mayor número de usuarios. Se dice que el 2020 será entonces el año en el que nos vamos a dar cuenta que definitivamente este negocio de las aplicaciones va a ser uno de los más grandes. Tenemos cuatro años para ir mirando, es probable, hasta ahora sabemos que es un negocio definitivamente en crecimiento y que es muy probable que con el desarrollo de los wearables y también con el Smart TV estas aplicaciones vayan a tener cada vez más fuerza y se vayan a ir apoderando no solamente de nuestra vida sino también de nuestros bolsillos. Pero no solo de eso hablamos hoy en Versión Beta, bienvenidos, esos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde es mejor tener buenas ideas para aplicaciones que ganarse la lotería, veremos. Un canal de YouTube donde un papá le cumple las fantasías a su hijo experimentando con la animación. Nuestro sistema solar se convierte en una caja musical con Solar Beat. Visitamos las dos salas de cines más tecnológicas del país. Y hablaremos un poco de energía negativa. Precisamente los invitamos a que se queden porque luego de esta pequeña pausa les contamos qué es eso de energía negativa, cómo se está transformando el sistema eléctrico dentro de nuestro país y en el planeta y cómo podría ser usted, por ejemplo, con el uso de energías renovables pudiese bajar el costo de sus servicios públicos. ¿Se imagina? Eso y más se lo contamos luego de esta pausa aquí en Versión Beta. Si ustedes recuerdan el pasado 17 de marzo, es decir, hace más o menos tres meses nosotros estábamos viviendo una situación bastante complicada en nuestro país. Pasábamos por una sequía muy fuerte, una situación donde algunas de las hidroeléctricas y también otras fuentes de generación de energía de nuestro país comenzaron a fallar y finalmente se vino un fenómeno y anuncios y todo lo demás donde decían señores, podemos caer en una crisis energética. Además, Sebastián, el calor que estaba haciendo en ese momento era infernal. Los embalses de las hidroeléctricas que estaban buenos porque no todos estaban buenos estaban muy vacíos y eso hizo que la situación se empeorara. Se hicieron campañas para que todos los ciudadanos fuéramos conscientes de lo que estaba pasando y pudiéramos ahorrar también desde nuestras casas. Incluso los partidos de fútbol que había por esa época, Sebas, se cambiaron de horario para que se pudieran hacer a plena luz del día y no tuviéramos que gastar el montón de electricidad que se gasta en un escenario deportivo. También se plantearon multas para empresas o para instituciones que se supiera que estaban desgastando y derrochando energía o premios para los ciudadanos que pudieran ayudar en este momento tan difícil. Ya hicimos una introducción a este capítulo del que le vamos a hablar hoy, que fue el momento donde estábamos en la crisis. ¿Qué estaba sucediendo cuando estábamos en temporada de sequía, pero ahora un mes después que empezaron las temporadas de lluvias, pues nos damos cuenta primero que no estábamos preparados para recibir las lluvias, no aprovechamos que se secaran los ríos para poderlo limpiar y prepararse para el tomo del tema de lluvias. Y finalmente, eso del ahorro energético cada vez se fue quedando en el olvido, o por lo menos es lo que parece, porque las campañas se acabaron y la gente como que no cayó muy en cuenta que había que ahorrar. Lo más graveceo es eso, nos quedamos en los señalamientos, en la crítica, en el miedo también que nos producía la posibilidad de tener un razonamiento como estos y además nos quedamos ahí, no hicimos nada, no fuimos capaces de ahorrar y nos perdimos un poco en el tema y ahora estamos un poco inundados en algunos sectores porque llegaron las lluvias, tampoco hemos hecho nada ni tampoco hemos sido capaces de resolver el tema del pasado. No estamos jodidos, les vamos a tener algunas soluciones y para eso precisamente es que tenemos a nuestro invitado de hoy, él es Santiago Ortega, ingeniero civil, invitado de hoy, profesor de la universidad EIA. Hola Santi, bienvenido. A mí me voy a dar un meta. Ah sí, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Santi, fue que nos quedó pendiente un poco ese tema la última vez que viniste, empezamos a dar unas pistas de cómo estas nuevas formas de producir energía, de ahorrar energía, se estaban haciendo en otros lugares del mundo, pero contanos primero qué es eso de la energía negativa. Bueno, la energía negativa es un concepto, una cosa que está empezando como a cambiar la industria, la industria energética está cambiando del todo en formas que no somos capaces de dimensionar todavía, que cuando nosotros lo miramos es algo así como el cambio de la industria de las comunicaciones con los teléfonos celulares. Antes uno veía televisión, ¿cierto? Y estaba viendo el contenido, pero ya uno se puede tomar una selfie y ya puede aparecer en todas partes, ya por medio de la tecnología todo cambió, ¿cierto? El poder de las comunicaciones ya llegaron al ciudadano a pie y lo que estamos viendo es que la energía puede llegar a pasar lo mismo, es una cosa muy particular que como te digo todavía estamos como tratando y asimilar y que es un cambio que definitivamente va a llegar y no nos vamos a dar cuenta. ¿Ese cambio qué es? O sea, yo hablo de un cambio, pero es un cambio de que se acaban las grandes empresas o nosotros empezamos a ser protagonistas o va a haber un gran apagón o ¿cuál es ese cambio del que estás hablando? Del cambio, como lo vemos, es una transformación completa de la industria, ¿cierto? Normalmente la energía era, se genera energía, se transmite, se pone, se distribuye a las ciudades y ya la gente la usa y la energía iba así en una dirección y se pagaba en la otra dirección, pero ahora ya todo se puede empezar a generar y ahí viene el tema de energía negativa, a vos te pueden empezar a pagar por no consumir energía, o sea que estás empezando como a, pues se cambia el negocio, uno para vender algo tiene que producirlo, pero te están diciendo, es que si usted deja de consumir yo le voy a pagar. Es como cuando, yo no sé si se les ha pasado en un aeropuerto, que el vuelo está sobrevendido y le dicen, vení, si te quedas ahorita más tarde te vamos a dar 200 mil pesos y te vamos a subir a clase ejecutiva, y uno dice, bueno, listo, pues si yo no necesito viajar en este momento, pues súbame, pero si hay gente que necesita y que tiene que consumir, con la energía pasa lo mismo, si cuando hay un pico de demanda muy grande y no hay suficiente energía, una forma de decirle a los usuarios, venga, para que usted me alivie un poquito, pues simplemente yo le pago para que usted se apague, se quiera pagar o no. Esa fue una de las estrategias que se utilizó precisamente en esta crisis, estábamos hablando ahora, que aquí se hizo y empezaron a rebajar en una campaña, te rebajaban costos de tu factura de electricidad si ahorrabas, muchas críticas, muchas cosas alrededor, estábamos hablando ahorita precisamente de eso, Sebastián dice que él no ahorró nada. Yo no ahorré y de hecho, bueno, eso viene una pregunta después, termina la pregunta y ya no, pero Santiago y yo le dijimos, nosotros sí, o sea, mi mamá me dijo en mi casa, Cris, mira, llegó la factura mucho más barata porque mi mamá fue muy consciente y responsable, apagó luces que no eran necesarios, ¿es eso de lo que estás hablando? Sí, eso, digamos, en términos técnicos se llama respuesta de la demanda, ¿cierto? Normalmente en un sistema eléctrico la demanda pide y se le da, y hay una oferta que la suple, pero lo que está pasando, empezando a pasar hoy es que la demanda puede decir, no, venga, yo puedo también ayudar y me puedo comunicar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Como en este momento el problema de energía era un problema de potencia, es decir, en las horas pico era mucho más difícil suplir la energía y no teníamos suficiente energía, se hizo este incentivo que entre otras funcionó tremendamente bien. Pues a mí me impresionó mucho porque yo me acuerdo que los días antes de él, durante la crisis yo decía, tienen que racionar, tienen que racionar, ¿cómo no van a racionar? Tienen que empezar a hacer racionamientos programados. Pero el presidente Santos dijo, no, no lo vamos a hacer, me la voy a jugar con esta campaña. La gente venía, con todo el tema de la crisis decían, no, venga, tiene que ahorrar, tiene que ahorrar y el consumo de energía seguía para arriba. Pero cuando empezó la campaña de pagar, paga, había que ahorrar 5% de la energía del país y se ahorró el 8%, porque ya había un incentivo. Ya la gente decía, bueno, listo, pues que me van a pagar por ahorrar. Entonces, es una, ahí, yo creo que esa fue como la primera, la primera cosa que pasó en Colombia, que empieza a tocar este mundo nuevo de la energía, donde ya los consumidores tenemos mucha más voz en lo que pasa, ¿cierto? Entonces, es un precedente de decir, bueno, es que ya el consumidor tiene una voz y se le puede pagar por cómo se comporte, no por solamente lo que consuma. El tema de los kilovatios hora, que creo que fue una de las principales inquietudes en el tema es, ¿subieron los kilovatios hora así la gente dejara de consumir y por eso la factura llegó más caro? ¿Y era un tema más de horarios, era un tema de demanda o cómo funcionaba? ¿Cómo funcionaba? El kilovatio hora subió, efectivamente subió, porque cuando, en la crisis de noviembre decimos, vamos a empezar a subir de a poquitos también para, para incentivar un poco el ahorro, pero es que ya viene, ya viene una cuenta y también es otra, es otra de las cosas que pasa con la energía, la gente en realidad no sabe muy bien cómo consume energía. Pues uno cuando le llega la cuenta, bueno, ¿cuántos kilovatios hora te llegan a vos en la casa? No sé. ¿Cierto? No te fijas en tu factor. Te llega una cuenta de 30 mil pesos o de 40 mil pesos y es lo que uno sabe que paga. Yo sé que me llegan 98 kilovatios hora, ¿cierto? Pero porque trabajo en el mundo de la energía y entiendo ese tipo de cosas, pero cuando falta como esa pedagogía de que la gente efectivamente diga, bueno, es que yo consumí más porque yo consumo 45 kilovatios hora y no 35, o es que sé que si prendo la nevera de tal forma o que si uso el televisor voy a tener un consumo más grande o lo de la plancha para el pelo, en fin, hay que empezar a que la gente empiece a entender y ese es otro de los retos grandes que hay en este momento para que los ciudadanos empiecen verdaderamente a impactar el sector, ¿cierto? Es como, es como, vuelvo a mi mamá, mi mamá no tiene Twitter porque no sabe que es un tweet, no sabe que es un hashtag. Cuando a ella le enseñen qué es un hashtag, empieza a entender qué es el Twitter. Creo que aquí hay que entender, enseñarle a la gente qué es un kilovatio hora y eso cómo funciona. Santi, según entiendo, ese tema de la energía negativa, cabe un poco lo que estábamos hablando de cómo al usuario le pagan por ahorrar, pero cabe también otra cosa y es un poco, no solo al usuario le pagan por producir, sino que el usuario puede proveer al sistema, a una institución que sea la que provee energía a una ciudad con su energía propia. Tenemos un caso, aquí estamos un poquito lejos, tú nos dirás ahora, porque además se ve un asunto de legislaciones, de educación a los usuarios, pero en Alemania, por ejemplo, pasó hace poco el 95% de la energía que se necesitaba, miren aquí la noticia, el 95% de la energía que se necesitaba era energía que estaba producida por energías renovables. Ellos dicen entonces que en ese momento se generó como un estado negativo en el que la gente no le estaban cobrando lo que estaba consumiendo, ¿cómo es eso? De eso es un tema, la regulación eléctrica es una cosa muy loca, ¿cierto? Porque de todas maneras hay que tener una cantidad de reglas de juego y hay que tener en cuenta temas climáticos, temas de tecnología, temas de usuarios. Lo que pasó en Alemania es que en Alemania las renovables normalmente producen más o menos el 30% o el 40%, ¿cierto? No llegan a producir este pico. ¿Y esas renovables, Santi, son producidas además por los mismos ciudadanos? Hay de todo. En Alemania, digamos, hay una industria muy grande y hay mucha gente con paneles solares ciudadanos que se juntan cuatro o cinco vecinos a decir, venga, hagamos una vaca, pongamos este patio lleno de paneles solares y lo empezamos a vender a la red. O hay empresas muy grandes que tienen parques eólicos y unas turbinas de cientos de metros en el mar del norte, 40 o 50 kilómetros de mar adentro, ¿cierto? Pero lo que comparten esas dos fuentes es que son intermitentes, ¿cierto? Uno, el sol, tiene sol de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el viento puede parar en cualquier momento, ¿cierto? Entonces hay que tener un respaldo ahí. ¿Y por qué me interesaría a mí como empresa generadora de energía que mis usuarios estén generando energía y que a mí me dejen de pagar? Porque es que esa gente ya no me va a pagar 100 mil pesos de energía, sino que como ya les permitió el gobierno con un subsidio montar su panel solar y venderme energía, miento, yo soy el que salgo perdiendo. O sea, ahí sí es como tan interesante. Sí, no, porque si uno mira el negocio como lo hemos mirado toda la vida, efectivamente vas a salir perdiendo. Claro, ok. Pero si yo se empezaba a mirar el negocio como... porque, hombre, no todo el mundo puede tener paneles solares, ¿cierto? Y es decir, vos tenés cierto consumo y yo sé que vos no estás en tu casa por la mañana, pero tu vecino está ahí, yo puedo... si manejo la red, si yo soy el operador de red, puedo decir, venga, yo más bien le compro aquí para darle allá en vez de tener que prender mi central térmica, en vez de tener que abrir mi embalse, en vez de tener que hacer estas cosas. En Alemania, para no dejar, digamos, lo que pasó, cuando las renovables empezaron a generar tanto, toda la energía de las renovables se tiene que comprar ahí mismo, no se puede guardar, ¿cierto? No se puede guardar. Entonces, las centrales nucleares y las centrales de carbón decían, no, venga, es que yo sí estoy pagando por esto, pero les decían, tiene que apagarse. Yo decía, pues yo no me puedo apagar, porque es que quién sabe cuánto tiempo va a durar y yo me demoro prendiéndome cuatro horas y me demoro apagándome cuatro horas, yo necesito mantenerme ahí para mantener mi eficiencia, porque yo no estoy prendida siempre. Entonces, ellos prefirieron decir, vea, ¿sabes qué? Yo le voy a apagar al sistema para que me deje estar prendido por este ratico. Entonces, porque ya cuando tenemos renovables que funcionan a veces sí, a veces no, y cuando la demanda empieza a moverse tanto, empiezan a darse estas distorsiones en los sistemas que hacen que uno se tenga que pensar otra vez. De hecho, los alemanes después de eso dijeron, bueno, venga, pongámosle un poquito de freno a las renovables mientras definimos un poquito cómo se hace, cómo garantizamos la seguridad del sistema. Y los usuarios, ¿cómo reciben los usuarios eso? Por ejemplo, Santi, ¿la gente prefiere utilizar qué clase de energía? ¿La gente prefiere producir su energía? ¿Cómo es ese tema? Eso depende. Aquí nosotros simplemente compramos energía de la que produzcan. Nosotros normalmente compramos casi toda hidroeléctrica, a veces compramos térmica, pero igual cualquier electrón que cualquier turbina empuje llega a cualquier parte del mundo. Entonces, uno en realidad no compra energía de una fuente limpia, uno compra energía de la red. En otros lugares, como en Estados Unidos, por ejemplo, vos podés escoger quién es la compañía que te vende energía. Entonces, vos podés decir, no, venga, es que yo voy a pagar un poquito más plata por usted porque yo creo en la energía renovable y usted me vende energía renovable. Aquí eso lo pueden hacer las empresas. Cuando consume mucha energía, las empresas muy grandes, como no se les puede cobrar igual que a la gente, porque también por temas de competitividad, además, ellos sí pueden escoger a quién le comprar la energía de los generadores y comercializadores de energía del país para hacer eso. Que los usuarios lo vayan a hacer en algún punto, pues quién sabe. Pero otra cosa que está pasando y muy particular es que muchas empresas, y ya se está empezando a ver aquí en Colombia, es que si uno tiene un consumo, digamos, lo suficientemente grande, hay empresas que te están empezando a decir, ve, ¿sabes qué? No le compras energía de la red. Yo te voy a poner unos paneles solares. Los pago yo. Son míos. Vos simplemente me prestas el techo y vos me compras la energía a mí, 100 pesos más baratos de la que la compras de la red. Cierto, entonces son otros nuevos mercados y otras nuevas cosas que empiezan a pasar ahí. Ya que los usuarios quieran generar su propia energía, también va a depender de, hombre, cuánto les van a pagar por ella y cuánto, y si es negocio para ellos comprar energía a la red o no. Nosotros vemos mucho el tema de energías renovables solo en lo que tiene que ver con empresas y hogares. Pero Nissan está proponiendo también con algunos vehículos poderse parquear en un lugar y que uno simplemente por parquearse o estar en algunos lugares específicos pueda recargar su vehículo. Esta podría ser una opción que nosotros veamos próximamente o estos son modelos utópicos que tenemos muy bonitos dentro de los render, tales como el metro de Bogotá y que no funciona muy bien. B, más que cargar el vehículo en cualquier parte, lo verdaderamente interesante de los carros eléctricos es que un carro eléctrico es una batería con cuatro ruedas. Y es una batería que incluso vos podrías decidir, venga, ¿sabe qué? Yo voy a dejar el carro hoy en la casa porque la energía hoy está muy cara para vender la energía a la red. O si se va la luz, mi carro va a poder suplir la energía de mi casa o incluso el carro va a ser capaz de entregarle energía a la red. O una cosa que pasa, por ejemplo, hoy en el video, Santi, o sea, si mi vecino tiene una buena forma de producir energía, yo puedo pasar por su casa y ahí puedo cargarme si yo no tengo. Claro, incluso es que la batería, pues uno tener una batería en la casa ya cambia todo, ya cambia todo el sistema, porque es que antes la energía no se podía guardar, pero ya se puede guardar en una batería, entonces uno con eso puede empezar a jugar. Ustedes ahorita hablaban de las aplicaciones, ¿cierto? Es decir, bueno, es que con estas aplicaciones hay nuevos negocios y demás, ¿qué tal que llegue un tipo dentro de cinco años y te diga, a ver, Seba, es que yo tengo este negocio, yo necesito que vos instales esta aplicación, unos breakers en tu casa y yo te voy a preguntar un día a las cinco de la tarde, ve, ¿te crees que te desconectar? Y vos vas a decir sí o no, y si te desconectas yo te voy a pagar 100 o 200 pesos, pero ese tipo no solamente te tiene a vos, sino que tiene 50 mil personas, o que tiene 100 mil personas, que las cuales de esas 100 mil le dicen 70, el 70% le dice sí, el tipo acaba de bajar la demanda y eso se paga, porque está aliviando el sistema. Santi, otra de las cosas que mencionábamos ahorita es el tema de la legislación, ¿cómo está funcionando en Colombia, particularmente este tema de la legislación con la energía negativa? Bien, Colombia es un país muy particular y en este momento es un líder en América Latina, porque el año pasado vi una ley nueva, que esa ley, entre muchas cosas que hace, dice, queremos impulsar energías renovables, entonces baja impuestos y baja el IVA para importaciones y demás, pero abre la puerta a que la gente precisamente pueda decir, venga, yo voy a vender energía a la red, si me sobra energía en mi casa, o si somos un grupo de vecinos, nosotros podemos juntarnos y vender energía a la red, o si soy de una empresa que también genera mi propia energía o una industria, la puedo vender a la red. ¿Eso se puede hacer ya, en este momento? Todavía no, todavía no, faltan unas cositas, faltan unas cositas porque la ley está, falta es que la terminen de reglamentar. Pero la red está bien, o sea, yo le podría devolver energía a la red. Tendrías que, en teoría sí, pero necesitas algo que lo mida, ¿cierto? Entonces también hay que instalar un montón de contadores que no solo midan energía en un sentido, sino que midan energía en otro sentido y que también estén conectados a la red. En este momento en Bogotá, Codensa instaló algo así como 20 mil y está haciendo una prueba con eso, pero es posible que las otras empresas de energía empiecen también a hacer esto, porque a la larga, eso bien manejado no es que yo creo que se ellos pierdan negocio, sino que son, los exige a pensar cómo hacer nuevas formas de negocio. Santi, ya vimos las dos caras de la moneda. Vimos primero, cuando te invitamos por primera vez, un momento en el que estábamos, me perdonará la palabra, jodidos. O sea, estábamos a punto de una crisis, creíamos que nos íbamos a ir a un apagón y ahora estamos inundados. Muchos de los lugares del país están inundados y seguimos viendo que las cosas no funcionan muy bien. ¿Cuál es el camino correcto que debería coger el país para poder decir, listo, es que este es el modelo óptimo y ojo que es que por acá es que tenemos que coger todos para que la cosa funcione, cuando no haya agua y cuando la haya? Pues ve, por un lado es manejar bien los embalses, ¿cierto? Los embalses son esas formas de guardar agua a gran escala. Y yo creo que uno de los escenarios más positivos que podemos tener a futuro, es decir, vamos a empezar a generar con energías renovables, vamos a empezar a generar cosas chiquitas a lo largo de la red, pero vamos a tener los embalses allá cuando necesitemos respaldo. Ellos van a estar ahí para nosotros. Y eso, digamos, es lo que se está buscando. Ya con el tema del agua, eso y las inundaciones que tenemos, eso, digamos, va un poquito más allá de la simple infraestructura eléctrica, sino también de cómo tenemos Colombia, ¿cierto? Digamos, el Magdalena, la cuenca del Magdalena, que es donde vivimos todos, está deforestada en un 90% y los bosques, pues, para ponerlo en términos simples, funcionan como unas esponjas de agua, ¿cierto? Entonces, digamos, llueve, si nosotros tenemos una cuenca bien reforestada, bien, pues, bien manejada, cuando llueve el agua se guarda en el suelo y en la sequía sale. Entonces, en cambio, si tenemos una cuenca totalmente deforestada, apenas llueve, todo sale y que nos genera esas inundaciones. Entonces, es una cosa de manejar los embalses de forma muy inteligente, pero al mismo tiempo también empezar a decir, bueno, empecemos a manejar bien las cuencas en las que estamos, porque a la larga de eso es la forma como podemos responder. Y además, Santi, yo creo que lo que tú decías es vital, cómo nos empezamos a hacer también nosotros responsables, no solamente del consumo, sino también de la producción de energía, porque ese es el futuro, mis queridos amigos. Santi, mil gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Feliz de estar acá siempre. Y nosotros los invitamos a que se queden en versión beta, porque luego de esta pequeña pausa le mostramos a un papá que ha colitado todo lo que su hijo ha querido, pero en este caso, a través de videos en YouTube. Nosotros les vamos a mostrar ahora dos de las salas de cine más tecnológicas que tiene la ciudad de Medellín, o bueno, un municipio cercano que se llama Sabaneta. Allí está una que tiene un sistema increíble de sonido que promete tener dos set dentro de la película y otra que le brinda sensaciones únicas. ¿De qué se tratan? Aquí se lo mostramos. La sala Supernova es una sala gigante en Mallorca, en Cinemas Producional Mallorca. Es una sala que tiene aproximadamente 300 sillas. Sí, es una pantalla super gigante, con una pantalla de casi tres pisos de altura. ¿Qué lo hace diferente y qué lo hace que sea la primera en Colombia? Es el tipo de sonido que tiene y su gran tamaño en la pantalla. Entonces, manejamos una tecnología que se llama Dolby Amnos. Es una tecnología nueva y pues en Colombia somos los pioneros. Pero ¿qué si el sonido pudiera ser extraordinario? ¿De nuevo? Los agentes están en la puerta y están en la puerta. El abierto la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. ¿Qué si el sonido pudiera ser... ...capitable? Si tú miras la sala, la sala tiene bastantes parlantes a su alrededor. Es totalmente envolvente. Tiene parlantes en el techo, tiene laterales, tiene en el piso los superbajos, los subwoofers. Y lo que hace es que yo puedo sentir la realidad dentro de una película con cada objeto. Esta tecnología no se basa en canales, como conocemos el 5.1 o el 7.1, en algunas tecnologías el 11.1. Sino que aquí no estamos utilizando esos canales, sino que estamos basando todo en objetos. Es decir, para darte un poco más el ejemplo, yo puedo estar dentro de un bosque. Pero en un bosque yo voy a tener un mico allí, un pájaro allí, un león al frente, el río y no faltan por ahí los grillos. Todos estos elementos que te estoy describiendo los vas a escuchar por parlantes totalmente individuales. Y si se mueven, yo voy a sentir que se mueven también, porque eso es lo que hace la tecnología Dolby. Procesa cada sonido, cada sonido lo vuelve un objeto y hace que yo lo sienta vivo dentro de la sala. La sala en este momento cuenta con 42 parlantes. El formato normal de cine siempre sabemos que tiene parlantes frontales, que son para sobre todo dar efectos de las voces. Y el super bajo, que nunca puede faltar, que es el que hace que se sienta, que se te mueva a ti las piernas, la silla. Pero aquí adicional a eso es que vamos a ver muchísimos parlantes distribuidos en toda la sala. Son 14 parlantes en el techo. Aquí el primer parlante lateral empieza desde la pantalla prácticamente. Y todos están en una secuencia de una medida igual. Como ves que hay muchos parlantes y los parlantes normales no tienen como un subwoofer, porque el subwoofer es un sonido adicional. Hay otros subwoofer en el techo. ¿Qué es lo que hace? Apoya a los parlantes laterales para que el sonido sea más real y salga con super bajo. ¿De dónde vienen? ¿Quién les dice a las reyes a dónde ir? El instinto. Algo muy dentro de ti que se siente tan familiar que tienes que hacerle caso. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tengo una familia! Pro Cinal quiso implementar como algo de innovación en cuanto a las salas de cine dentro del mismo teatro. Si tú miras, en este teatro tenemos salas temáticas y son muy interesantes para el público. Otra de esas salas temáticas o tecnologías muy confortables es la sala 4DX. ¿Qué es lo que hace especial esta sala 4DX? Que tiene bastantes efectos, que hace que la gente obviamente esté mucho, mucho, mucho metida en la película. Empecemos desde las sillas. Las sillas tienen movimientos, tienen dos tipos de movimiento. Se mueven de izquierda a derecha, hacia el frente o hacia atrás. Tiene también efecto de agua, de aire. Tiene efectos de estencias, tiene olores. Esto en cuanto a las sillas. Ah, bueno, adicional a las sillas hay algo muy interesante que hay un tubo en la mitad de las sillas que a ti te pega en los pies. Es decir, si tú ves que pasa un ratón en la película, tú vas a sentir que el ratón te pasó por debajo. Es algo muy curioso. Y adicional, tenemos efectos ambientales. Efectos ambientales como viento, fuerte, suave. Una experiencia interesante es, digamos, está aterrizando un helicóptero en la película. Yo estoy sintiendo como que sí está aterrizando el helicóptero frente a mí, porque me está cayendo mucho aire en la cara. Y esto lo que hace es unir todos estos efectos dentro de una misma película y hace que la experiencia sea incomparable. Pero realmente el sistema 4DX es un sistema de otra tecnología independiente. ¿Cómo tenemos la capacidad de decirle que en tal momento se mueva la silla de la película, en tal momento salga agua? Es por medio de un código que nos envía directamente el proveedor de toda esta tecnología. Así como ingestamos una película, también ingestamos un código especial. Y ellas se sincronizan, hace un sistema de sincronización sistemática y ellas empiezan a trabajar juntas. Trabajando en esta parte del cine he aprendido dos cosas. Y es que yo debo ser un cliente también. Entonces yo prácticamente ensayo las películas, las veo primero para poder recomendárselas a alguien, ¿cierto? Y realmente es una experiencia inolvidable. Cuando yo me siento en una silla como la de Supernova, yo me involucro en la película. Siento ese sonido, como que digo, uff, qué teso, qué bacano es estar aquí y poder meterme en una película que uno hace que se sienta en otro mundo, como en otro planeta. Entonces es una experiencia inolvidable, de verdad que es algo tan, como tan interesante que no debe quedarse solamente en describirlo, sino que yo quiero invitar a la gente que lo sienta para que pueda entender de lo que estoy hablando. En 1984 los gráficos del lado izquierdo eran creados por un programa llamado The Print Shop. Más de uno pensó que no tendría un futuro, pero no se imaginaban que 27 años después estos muñequitos serían considerados los abuelos de nuestros queridos emojis. Nosotros hoy en Versión Beta hablamos de las aplicaciones, el negocio que hay detrás y cómo se puede monetizar también ese tipo de soluciones que viene para nuestros dispositivos móviles. También le explicamos mejor de qué se trata eso de la energía negativa y cómo todos los ciudadanos debemos empezar a participar en la forma, no solamente de consumir, sino también de crear recursos. Y finalmente conocimos dos de las nuevas salas que llegan a nuestro país, de las más tecnológicas y que le prometen a usted tener experiencias únicas en el cine. Nos vemos mañana con más Actualidad y Tecnología a las 8 de la noche aquí en el Canal UNE con esto que es Versión Beta. Chao.